Todos tenemos el mismo nivel de conocimientos. Lo que nos hace diferentes es nuestra personalidad. Y para eso yo les enseño a mis alumnos cuál es la psicología del hombre y cuál es la psicología de la mujer. Es muy diferente cuando tú tratas con un hombre y cuando tratas con una mujer. La mujer siempre te va a retar. Es algo subconsciente, están programadas para eso. Y tú como hombre debes agradecer que ellas te reten. Porque lo hacen para hacerte más fuerte. Hay dos cosas que nunca debes hacer cuando una mujer te reta. Primero, nunca debes enojarte. Si te enojas, estás teniendo una reacción femenina. Y esa mujer pierde toda atracción por ti. Si le das completamente la razón, si eres sumiso, Esa mujer también pierde toda atracción por ti. Tienes siempre que tratar de mantener tu marco. De tal forma que su comentario no te afecta. Aquí te doy un ejemplo. Yo una vez iba a una entrevista de trabajo. Me tocaba la entrevista con la jefa de recursos humanos. Una mujer que entrevista miles de personas al año Y que está entrenada para hacer entrevistas. Entonces, esta mujer me saluda, me dice que tome asiento. Y lo primero que me dice es ¿Qué fea tu corbata? Si yo me enojo, ya perdí. Ella está liderando. Si yo le doy la razón, ya perdí. Ella está liderando. Ella no está buscando ninguna de las dos respuestas. Entonces, ¿cómo respondes? Ella me dice ¿Qué fea tu corbata? Yo agarro, miro mi corbata Me la quedo mirando como 30 segundos sin decir nada a mi corbata Levanto la mirada Sonrío y le digo Tengo cinco igualitas Y sonrío otra vez Ella me miró Y también sonrío Ya está Yo mantuve mi marco Eso le encantó El resto de la entrevista fluyó Normalmente Me contrató Entonces Nunca te enojes Cuando una mujer te reta Yo siempre digo a mis alumnos Si yo veo un hombre con una mujer peleando Lo que yo veo son dos mujeres Nunca pierdas tu marco Yo recuerdo que una vez Yo fui a una casa de un amigo a visitarlo Y estaba discutiendo con su esposa Y en medio de la discusión Él le dice Porque yo estaba ahí Y para tratar de quedar bien Él le dice a su esposa Aquel que manda soy yo Y la esposa se echó a reír a carcajadas Lógicamente Porque si tú te enojas Y dices semejante cosa Estás demostrando que tú no mandas para nada Esa mujer pierde todo respeto por ti Si tú te enojas Si ella logra sacarte de tu marco Es tan importante entender psicología masculina y femenina ¿Por qué? Porque yo voy a tratar totalmente diferente a un cliente hombre que a una clienta mujer Sin embargo esto no se enseña en Perú Esto se debe enseñar desde la primaria Es vital saber cómo una mujer debe lidiar con los hombres Y cómo un hombre debe lidiar con la mujer Y cómo un hombre debe lidiar con la mujer